El tiempo, esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el rey está aquí